Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Aquí estoy un vídeo más para enseñaros el kit de Alietworks Ya sabéis que es un kit mensual que viene cada mes con una serie de elementos, de tarjetas, de sellos, de decoración para que documentemos nuestro mes Y bueno, me llevo justo antes de irme de viaje a Sitges así que no puede grabaros el contenido pero ya estamos aquí de vuelta y nada, los vamos a ver Al igual que los de estudio caliente el equipo de Alietworks también parece que se ha renovado un poquito porque han traído un nuevo packaging me ha venido todo en un sobre marrón habitual, bien cerradito pero dentro el sobre, el paquetito venía todo en este neceser tan bonito que es transparente, tiene una especie de topitos en color blanco así yo creo que lo veis mejor tiene una cremallera en la parte de arriba que la verdad que corre bastante bien y ahí tenemos, que no sé si se va a distinguir porque es un tono piel muy claro muy claro, ahí está el nombre de Alietworks así que bueno, pues ahora parece ser que van a venir con este tipo de formato a mí este tipo de neceseres me vienen muy bien porque cuando me voy de viaje pues aquí puedo meter los adornos y bueno, tenerlos más localizados y saber exactamente que tengo en cada uno de ellos antes de nada, pediros disculpas si oís un poquito de ruido porque mis vecinos de abajo han decidido hace un par de semanitas hacer obra y me tienen la verdad que la cabeza loca tengo unas ganas que acaben ya que no os imagináis pero bueno, tenía que grabar, no puedo esperar dos meses a que termine así que bueno, ya me perdonaréis pondré un poquito de música de fondo para que no se note tanto y bueno, nos viene en este paquetito algunos elementos en forma de nube de madera ya sabéis que el mes de abril antiguamente al menos era el mes en que más llovía porque bueno, comenzaba la primavera hace poquito y bueno, pues era un mes en que tendía a llover y por eso es un símbolo de abril el tema de las nubes como veis vienen cinco en varios tamaños de la más pequeña a la más grande y la verdad que me parecen muy chulas estas nubes creo que pueden quedar graciosas ya no solo para el Project Live yo casi que las veo perfectas para un layout o algún álbum creo que pueden quedar muy chulas tenemos también la tarjetita que viene cada mes que esta viene suelta y en este caso es un rosa con un toque lila muy suavecito y las letras también tienen ese toque rosado lilacio pero en un tono mucho más intenso aquí os acerco un poquito la frase para que la veáis siempre viene una tarjetita suelta un poco para representar lo que sería todo el mes y por la parte de atrás ya sabéis que siempre son a una cara vamos a seguir con los adornos en este caso los chipboard que como veis vienen de menor a mayor tamaño todos ellos son circulares circulares y tienen unas tonalidades para mí muy primaverales y muy pastel tenemos del 1 al 5 tenemos el nombre del mes y tenemos varias frases que también encontraremos en los sellos y en el resto de las tarjetas de nuevo la referencia a la lluvia con el paraguitas ahí tenemos la palabra lluvia también el sol porque ya sabéis que en primavera estas cosas son muy habituales que llueva de repente sale el sol y tiene aquí también uno que me parece precioso no sé si se apreciará bien en cámara pero es un arbolito así súper chiquitito que me gusta mucho y bueno pues estos chipboards son muy fáciles de meter y de sacar creo que los colores me gustan mucho son muy suavecitos y bueno pues ya los veremos en acción en el Project Life como sello encontramos este de aquí que de nuevo tenemos la silueta de la nube que habíamos visto en los adornos de madera y lo tenéis con una frase en la parte interior aquí tenemos un pequeño círculo con una frase que viene a decir algo así como limpieza de primavera o algo así bueno memorias de la pascua porque ya sabéis que aquí no se celebra tanto pero en Estados Unidos hay una semana de pascua que ellos tienen vacaciones aquí es la semana santa bueno cada uno cada país tiene sus costumbres pero bueno para ellos es una semana especial también el mes de abril aquí tenemos una frase con una tipografía súper chula de nuevo en la nube esta vez solamente silueteada y luego tenemos varias palabritas con esta tipografía de máquina de escribir que a mí me encanta lluvia aquí tenemos sol y otra frase por aquí a mí este tipo de cosas de frases me parecen muy útiles porque en cualquier sitio se las puedo poner son muy chiquititas y me gusta mucho esta tipografía que imita eso las máquinas de escribir y como pegatinas encontramos esta hojita de aquí que es de un tono gris y las letras las palabras están hechas en blanco también tienen ese tipo de tipografía de máquina de escribir que decíamos y bueno aquí tenemos una variedad de frases me gustan mucho los colores creo que a mí además el gris es uno de los colores que más uso porque va bien con casi todo y bueno pues tenemos esta hojita para ir decorando y documentando nuestras fotos que bueno como digo me gusta mucho el color y me gusta mucho la tipografía fijaos en la de la palabra story como ves que se ha como difuminado la i está mal mal sellada no sé me parece que es bastante gracioso la de bendecida creo que se traduciría igual que están las s un poquito mal mal definidas me gusta mucho ese efecto y por último como no las tarjetas para mí lo más importante de estos kits ya sabéis que a mí me solucionan muchísimo y me dan mucho juego tenemos esta primera que es blanca con unas nubes en tonos grises azules y turquesas y una frasecita aquí de notas del día para que podamos escribir es muy dulce esta tarjeta la verdad es muy bonita y muy dulce muy acorde con los tonos pastel del resto de los elementos ya sabéis que solo vienen a una cara así que vamos a pasar a la siguiente de nuevo el gris un poco en referencia también a bueno a documentar y quedarnos con las cosas sencillas con las cosas simples pero significativas de la vida que es lo que quiere reflejar un poquito la frase y bueno aquí tenemos una serie de líneas que no como veis no están rectas del todo y me gustan mucho ese toque informal que le puede dar para que podamos escribir en ella pues la crónica la siguiente que tenemos es esta con el nombre del mes de abril en un tono melocotón muy suavecito un coral muy apagado y las letras en blanco con una frase me gusta mucho este efecto así como si estuviese escrito por encima es la misma frase que teníamos en el sello si os fijáis así que bueno pues estupendo y la última es esta que también me parece muy graciosa tenemos tres nubes con un mensajito como en el sello las tenemos en tres colores distintos y podemos poner aquí pues depende del día qué cosas hemos amado de ese día así que bueno pues también para crónica nos viene estupenda estas serían las cuatro tarjetitas que nos viene el mes de abril aquí bueno os las muestro un poquito juntas para que veáis la gama de colores como veis predomina mucho el gris y el menta y le dan un toque un poquito más cálido con el coral este que es suavecito y pasamos a las pequeñitas que bueno suele haber más cantidad esta de aquí con el mes de abril y bueno una frase o una serie de palabras en blanco como veis ahí es muy sencilla pero creo que estas dan mucho más juego que otras que son un poco más recargadas a mí ya sabéis que me gusta mucho este tipo y que el gris además es uno de mis colores favoritos para todo en general esta que es negra que también teníamos este mismo mensaje en el sello con esta misma tipografía esta con los detalles de abril ya sabéis que siempre viene una tarjeta resumen con los detalles de ese mes y bueno qué cosas hemos amado hemos visto hemos comido etcétera que es una tarjeta que yo uso mucho para resumir para hacer un análisis muy breve de las cosas que hemos estado haciendo durante ese mes y bueno a mí me encanta esta tarjeta la uso mucho aquí una de color azul con una frase en blanco mezcla distintos tipos de tipografías un azul muy bonito es dulce sin ser demasiado empalagoso demasiado infantil es un tono muy muy bonito muy especial es un azul pero tiene un toque gris aquí de nuevo la silueta de la nubecita que habíamos visto con el mensajito una frase por la parte inferior ahí lo veis y espacio para la crónica o para poner nuestra foto la siguiente me parece muy alegre tiene todos los colores de la colección con el nombre del me he repetido y como digo contrasta mucho los tonos pastel con el fucsia creo que queda muy bonita muy alegre otra en tono melocotón suave esta vez con la frase en un color naranja siempre vienen frases pues inspiradoras motivadoras o bueno que tienen un toque especial y siempre ponen la referencia de la persona que lo ha dicho y la última que tenemos es esta con las memorias de pascua en ese tono fucsia me gusta mucho la separación con la línea en la parte inferior y porque porque estamos dando gracias que eso es lo que hacen mucho ellos en estas festividades pues dar gracias por las cosas buenas que tienen y tenemos aquí espacio o bien para una foto como hemos dicho o bien para escribir lo que nosotros consideremos y bueno estas serían las tarjetitas del mes de abril como veis los tonos son en general bastante suaves si que han hecho alguna tarjetita en color negro que da un poco el contraste pero en general son tonos muy bonitos son pastel pero yo creo que no es excesivamente dulce como decía me gusta el toque del fucsia también y bueno pues estas serían las tarjetas pequeñas que nos ha venido en este kit y hasta aquí el kit de abril de Adi Edwards espero que os haya gustado si tenéis curiosidad por saber cómo funciona todo este mundo de los kits mensuales os animo a que os metáis en su página web ponéis en google Adi Edwards directamente os lleva es una web que por supuesto está en inglés pero que yo creo que se puede entender muy bien tiene además una sección como de preguntas frecuentes y ahí podéis ver cuánto cuesta qué tipo de kits hay cuánto costaría el envío a dónde vivís etcétera que muchas veces me lo preguntáis y yo no sé no sé calcularlo porque eso lo tienen ellos en su página web dependiendo del kit y de dónde viváis pues ellos hacen la suma así que si tenéis alguna duda respecto a este kit o os interesa pues solicitarlo os animo a que os metáis y curioséis un poquito y nada más que nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por estar ahí y un beso enorme hasta luego y un beso enorme y un beso enorme que nos vemos y un beso enorme y un beso enorme Gracias.